Doctor, que bueno saludarlo, que bueno conversar con usted, como se siente, como se siente Me siento, me siento feliz, porque yo creo que lo más importante es uno tener a Dios siempre Y como dice la palabra, adorar a Dios sobre todas las cosas, pero principalmente también al prójimo Y cuando yo veo mi nombre escrito allí, lo que representa todo eso es el servicio que hemos dado a nuestro pueblo A nuestra patria, tanto localmente como un médico, como representante de la cámara que le di servicio a tres pueblos Me gustó el mensaje que llevó luego de recibir el honor de que su nombre fuera inmortalizado, vamos a ponerlo de esta manera El mensaje suyo de que junto a su señor esposa formaron un team y que ese team dio los hijos y esos hijos le han dado a los nietos Ese team hay que admirarlo en Yauco, ese team gracias a Dios, Yauco está bien agradecido de ese team que usted formó con su señora Doctor, representante de la cámara, líder comunitario, líder en todos los frentes de la comunidad, líder cultural Recuerdo siempre aquellas entrevistas, cuando usted era representante, en aquella, por decirlo así, aquella guerra acampal contra la contaminación Los estudios que demostraban que había una incidencia de cáncer increíble en el sur Todo eso, todo ese legado suyo está enmarcado en ese reconocimiento que se le hace hoy Exactamente, todo eso, lo que sucedió en Vieques también Y principalmente toda aquella contaminación, principalmente en el sector de los indios En el cual fumigaban con todos esos mangos que habían allí Con veneno, que no eran legales aquí en Puerto Rico Todo eso está allí, todo eso O sea, todo ese esfuerzo que nosotros hicimos para traer salud Porque yo soy médico ¿Cómo es posible que, estando yo allí, yo vaya a permitir que se me enfermara a los indios? No solamente eso, Yudio Yo hice un estudio sobre el cáncer en toda esta región Yo se la reporté al secretario de Salud de los tiempos míos En donde había, había principalmente en Peñuelas y en Guayanilla Una alta incidencia de cáncer Y esa alta incidencia de cáncer permanece Exactamente O sea que el daño fue bien profundo en esa área Daño terrible, daño terrible y luchamos contra eso Y gracias a Dios pudimos, ¿verdad? A eso me referí cuando le dije esta guerra acampal para luchar contra la contaminación Luchar contra el gigante de Goliath Eso es Porque había oído soldos y usted llevaba ese mensaje Hacia esos estudios, lo presentaba al Departamento de Salud Todo eso Sí, así mismo es Y por eso, yo lo que quiero es que cada vez que una persona mire No es el nombre Es sencillamente el servicio que dio ese hombre a su padre A su tierra A Yauco, querido En su aspecto personal Este reconocimiento, aunque allí con palabras lo digo Pero dentro de usted como ser humano ¿Qué significa? Mira, yo he tenido una experiencia con el Señor Yo, tú sabes que yo nací en esta iglesia Pasé mi juventud aquí Pasé cuando yo estudiaba, cuando vine Todas esas cosas Y esa experiencia de Dios me dio a mí como la certeza De que lo más importante que hay es nosotros pensar en el prójimo Muchas veces somos muy egoístas Como que todo es para nosotros Y no miramos que hay, ¿verdad? Que hay algo más Que Dios nos da para compartir No para quitarle y no para... No, no Para compartir lo que Él te da Eso mismo tú das Porque así es como el hombre crece Así es como el hombre se fortalece Dándole al que necesita ¿Y qué siente? ¿Qué siente cuando mira a sus hijos? Por el camino del bien Ya he hecho Pastores todos Todos sirviéndole a la misma iglesia En la que usted bien dice que se creció ¿Qué siente un padre? Aunque yo soy padre Y sé lo que son los logros de los hijos Pero ¿qué siente usted? Mira Esto es importante y te lo voy a decirle a ti Nunca se lo he dicho, ¿verdad? Solamente las personas más allegadas Yo hice un pacto con el Señor Hace más de 40 años Ese pacto fue De que Él me dio a mí los hijos Los cuatro hijos me los dio a mí Él Pero yo siempre le dije en ese pacto Esos hijos yo te los voy a criar Yo los voy a velar por ellos Pero recuerda que son tuyos Son tuyos Son esos hijos tuyos Así que tú eres El que los va a llevar En toda esa vida Me han salido dos hijos pastores Hay uno que es cantor en la iglesia Músico en la iglesia Y el otro que también asiste ¿Ves? Por eso es que esa es la parte importante Cuando tú Cuando tú Haces un pacto con el Señor El Señor lo cumple Aunque tú te puedes Pero Él lo cumple siempre Y por eso es que yo sigo aquí El día en que me vaya Pues me voy con Él ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo Como médico? Sé que estuvo Unos cuantos cuatrenios Como representante Pero como médico ¿Cuánto tiempo? Yo tuve Aproximadamente entre 25 a 30 años En el municipio de Peñuela Que estuve allí Recuerdo que tenía su oficina En la playita En un segundo piso En el primer piso En el primer piso Siempre he mantenido Cuando yo salí de la cámara El contralor de Puerto Rico Me envió una carta Felicitándome Porque nunca encontró nada 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 Yo tengo esa Todo en su sitio Yo tengo esa carta guardada Como si fuera algo Fuera algo Importante Mucha falta que hace Ese tipo de legislador hoy día Exactamente Muchas veces se va Para Por el Por el sueldo Pero no por el servicio ¿Ves? Y ese Y ese es el problema Yo tu sabes que yo quería El legislador Que fuera El legislador Ciudadano O sea Eso de irse allá Ganarse un cheque allá Con cajo Con esto y con aquello Yo siempre creo que Siempre he creído que Eso no No debe ser Debe ser Un legislador Ciudadano Que vaya así A trabajar Pero Nuevamente Lo felicito Muchas gracias En honor a quien honor merece No solamente Esta avenida Lleve yo En el nombre suyo Hay que Hay que A la gente Que ha hecho el bien Y que haya trabajado Tanto por un pueblo Tanto por una región Porque usted no se circuncribe Allá con nada más Usted circuncribe Toda la región Turo Oeste Hay que conocerlo Muchas gracias Muchas gracias Amigo Rafael García Colón La avenida Rafael García Colón Que transcurre entre la iglesia evangélica Hasta la 25 de julio Felicidades Gracias Muchas gracias Y gracias a nombre de Yauco Gracias a todos los que les damos Gracias a todos los que les damos